¡Cómo ven! ¡Galabas y caballeros! Bienvenidos a otro video y bueno, a otro juego Un juego más que lo vamos a llevar en la serie del día de hoy Que estamos grabando para cada uno de ustedes Somos Isamadoras, ¿Ve? ¿Y cómo se hace mejor ese post? ¡Muy bien! ¡Ese! ¡Saludos! La campana comienza, ¿eh? ¡Este uno veía! ¿Cómo estamos, compa? ¡Anda Bruno veía, ve! ¡Ahí está! ¡De todos los poderes, ve! Bueno, tenemos siempre las mismas 12 cartas En lo que es en una silla de cada entrenante Bueno, tenemos dos, cuatro Esa vez va a ser de la siguiente manera Un ejemplo, Jessica y Wendy, una pareja Marcini y Laura, otra pareja Acá Vivian con Marero, una pareja Y Pati con Dinora, otra pareja Entonces, va a venir Marcini y va a recoger con los labios Porque es una carta de estas Y la va a compartir con Wendy Así, labio con labio Solo la carta va a dividir los labios de ellos Y la quiere que me vaya con los dos A depositarla en la silla Sin utilizar manos Solo pura presión de labios Y el que entonces luego Cuando ya la deposite La otra pareja de ella Así sucesivamente Los dos grupos participando al mismo tiempo El que logre pasar las 12 cartas Tan rápido Es el ganador Vamos a ver Vamos a comenzar DJ Jocote Como siempre poniendo la animación 1, 2, 3, SP ¡Hey! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Comienza la animación Patito Coco ¡Erenga se la vuelta! ¡Eso! ¡Comienza la pirita perna y erenga! ¡Allá vamos a hacer la pantalla! ¡Allá vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Tiene alguna también? ¡Acá tiene otra! ¡Vamos a verlo! ¡Uy! ¡Casi hay peso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Corre acá! ¡Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores! ¡Sí, la puso también! ¡Vamos a ver! ¡Uy! Aquí quedan tres cartas y aquí quedan solo dos, señoras y señores. Está ganando el equipo de la CURRE. Parece que están cansadas las chicas para todo. ¡Uy! ¡Casi será esa dinola, compadito! ¡Uy! ¡Allá van a ver, Rosita! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos a ver! ¡Venemos que ahora el dos equipos Azul! Bueno, parece que llevan un juego. El equipo Azul ya lleva dos juegos, el anterior les subo ya participando y les da las preguntas. Ya dos puntos para el equipo Azul de lo que es en la serie y uno para los blancos. Uno las agarraban antes y no, no, o sea, no esperaba que las... De hecho, yo... Bueno, yo me estuve fijando, hermoso. Déjame, 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 déjame. Bueno, entonces, sí, tenemos el equipo Azul y ganador ya con dos puntos. Y ahí es un punto para el equipo Naco, le van a dar la rebancha. ¿Y dónde le dieron la rebancha, de hoy? Sí, sí, sí. Dime una cosa para... πολύpermelo... Está mal la presión, sí que le digo yo que es masifuera... ¡AH AHHH 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 AHH AHHH! Ante para el jojabo, dale, el ah! ¡Ah, es que! ¡Es un tomate! Es bueno para la que está en la jibo. Mire, pues para que no vayan que uno... ... las acoje antes, hay que ponerla aquí, así viendo para allá para ver a qué hora. Bueno, está bien. es bueno para la jugada para el cansancio para el cansancio del otro que es la cansado adentro para que le vaya la presión con eso esperando que te mejoren y ese vamos bueno, tenemos siempre las 14 cartas aquí hay 12 ahora se comete 10 jocotes 10 jocotes 10 jocotes bueno, mientras tanto vamos a comenzar así sin música se va preparando los dos equipos a ver si el equipo blanco logra cobrar o siempre nos gana el equipo azul a la cuenta de 3 2 y S.B. y ahora S.B. 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 yo le puedo estar diciendo que no le agarre mientras está llegado nuestro compañero allá vamos a ver denle, 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 denle no, gente no le agarra todo el día le pusita la otra vez en la vacía ahora sí, denle, denle, denle vamos a ver denle, 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 denle vamos a ver, denle, rápido, rápido, rápido uy, uy, uy entonces está cogiendo se acabó, se acabó, se acabó y se acabó y se acabó y se acabó por segunda vez consecutiva los chiles ¡revancha! 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 porque ya te lo sé y ya no se puede chiles ¡revancha! se la he ganado bueno ahí tenemos a los grabadores vamos a la entrevista aquí con los chicos ganadores ¿cómo te hace sentir poder ingerir esa pastilla ¡poderosa! no, no, no ay, cazada pero feliz porque ganamos me conmovieron las palabras vamos a ver patito ¿qué tal? ¿cómo le pareció? me agarró estuvo divertido me siento cansada pero feliz de estar contenta porque ganamos por segunda vez ¡revancha! 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 celebración de Nico incluido vamos a ver me dice que ahí de los críticos dicen ¡ay, que me ve ya que me agarra una carta! pero en cierto sí pudo participar porque su compañera se encargaba de recoger la carta y usted solo de apoyar ahí con los labios y irle depositar a la silla ¿qué le parece? ¿cómo se siente después de aportar ahí para su equipo? pues salgo cansada pero alegre que pudimos ganar yo pensé que íbamos a perder de vuelta ¡jajajaja! en la hora mi pregunta ¿cómo se siente después de haber aportado algo para su equipo después de recibir críticas en el primer juego? ¡ah! contenta porque ya me sentía huev... ¡jajaja! ya me sentía a huev... a huevada ¡apelada! pero bueno ganó 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 no ganó no la perdimos dejémosla ¿cómo se siente después de haber ganado? contenta y estuvo reñida la competencia porque no estuvo fácil son cosas serias por ahí le pedían que revanche aquí que revanche allá y bueno ganaron dos veces te las dimos ¿ya ves? otra vez eso vamos con los chicos allá que perdieron Jessica ¿qué te pareció el juego? pues me pareció muy bonito me gustó perdimos pero siempre estamos aquí con chispas ¡ay! con chispas pero chispas Wendy ¿cómo te pareció el juego? muy divertido aunque hayamos perdido pero lo divertimos mucho porque me duele la pierna jajaja me duele la pierna al debo correr jajaja y a tener a la Jessica que encima también ¿cómo no le van a doler las piernas que es el chiquito el gorila que tiene a la noche a la noche me va a salir venimos para acá a la noche que te pareció el jueves jajaja jajaja me pareció bien porque perdimos pero el próximo vamos a ganar el próximo me pareció bien porque perdió por eso perdimos pero como hay que estar feliz está rebajando está yendo a correr jajaja 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 mira acá mejor jajaja jajaja en la noche jajaja 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 es grande cargán el bus entonces unos pegaditos chiquitos que le salen a los pululos de la aleta bueno tenemos capítulo el equipo en esta serie llevan 3 puntos ya la serie aquí llevan 11 uno a uno llevan ahí está el aplauso del público para los chicos de los azules pero no sé si hay otro juego si hay otro juego ¡ah! el que viene con patrocinio allí ¡un patrocinio! ¡salud! creo que es un malo productor porque nos está cansando primero porque yo digo que el juego va a ser de... no sé tal vez de cansarnos y ya nos cansó bastante ¡eh! ¡eh! ¡te encantaron! nadie va a ganar es la estrategia ¡ah! y así estaba por allá, dice ¡ah! vamos a ver que es su ingenia y el productor después ¡soy somos el Samba de la S&P y nos despedimos con... ¡suscríbete!